La mañana de este lunes, elementos del Ejército Mexicano tomaron el control de la seguridad en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Los militares llegaron a las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y desarmaron al personal operativo, al que mantienen dentro del mismo edificio sin que hasta el momento se brinde información oficial al respecto. Mientras tanto, el personal castrense realiza patrullajes en el municipio y en el puerto. Con relación a las actuaciones realizadas esta mañana por integrantes del Ejército Mexicano en el municipio de Lázaro Cárdenas, estas tienen relación con un convenio previo que tiene la finalidad de avanzar con el proceso de acreditación policial y brindarles capacitación adicional a los cuerpos de seguridad pública municipal, dio a conocer el secretario de Jaime Márez Camarena. Se rebasaron en un 5% las expectativas de derrama económica y afluencia de visitantes a Michoacán durante las celebraciones de Noche de Muertos, comentó el secretario de Turismo del Estado, Roberto Monroy García. Calculó que arribaron más de 130.000 turistas y la derrama económica fue superior a los 120 millones de pesos proyectados. Por la situación económica que vive actualmente el país, no es viable la reforma hacendaria y fiscal propuesta por el gobierno federal, pues ya estamos muy por debajo del Producto Interno Bruto proyectado para este 2013, aseguró el senador de la República, Raúl Morón Orozco, que votó en contra de la citada reforma. La Plaza Valladolid será sede de la Feria Gastronómica Michoacán 2013, que se realizará en Morelia del 8 al 10 de noviembre, con la participación de 60 restauranteros, anunció Gilberto Morelos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados. El dirigente estatal del PRI, Osvaldo Fernández Orozco, calificó como declaraciones que van y vienen y sin justificación. Las promonunciadas por el hermano del diputado local perredista, Osvaldo Esquivel Coatero, en las que responsabiliza el exgobernador interino, Jesús Reina García, del asesinato del legislador local. Fernández Orozco aseveró que el hermano del legislador local está obligado a aprobar sus acusaciones ante las instancias correspondientes antes que pronunciarlas de una manera mediática. Se reactivó el Comité Estatal de Seguridad en el uso y manejo de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas, y se firmó el convenio de integración de nuevas dependencias que participarán en las actividades que tienen como fin controlar el uso de plaguicidas no reguladas y sustancias tóxicas en el campo agrícola que están en contacto directo con los jornaleros.